Bueno, estamos presentando hoy la exposición Un Sueño Hecho Realidad de Juan Pablo Ramírez, un artista muy, muy joven, pero con bastante proyección. Ya está bastante ligado y orientado en los ámbitos artísticos de la provincia de Jujuy. También ya ha participado con algunos grupos en otras provincias. Si bien esta es su primera muestra individual, ya tenemos un artista muy joven en el barrio Papa Francisco con una proyección hacia la provincia de Jujuy. Bueno, destacar también que es una muestra muy importante para nosotros como empresa, ya que la mayoría de las obras que se presentan, sobre todo el concepto y la inspiración de Juan Pablo Ramírez, tiene que ver con esta posibilidad que se ha generado a partir de la decisión de construir por parte de Empresa Ledesma un barrio de mil viviendas para los empleados, sus empleados, que realmente es un evento muy importante, no solo por el concepto, sino por la calidad de Juan Pablo Ramírez como artista. Además, ha sido un gusto trabajar con él, muy joven, pero muy profesional. Bueno, realmente un gusto estar esta noche presentando acá y recibiendo a la comunidad, a esta nueva comunidad del barrio Papa Francisco, que ya está llegando para acompañar a este artista que expresa realmente con una solvencia y con mucha calidez lo que es esta identidad que se va construyendo en una nueva comunidad. ¿Cuándo va a estar? La muestra va a estar, bueno, desde hoy, 15 de junio hasta fin de mes, y bueno, esperamos que los que no puedan acompañar hoy a Juan Pablo, bueno, puedan llegarse durante los próximos días a disfrutar de este trabajo. ¿Vuelven los patios sonoros? Sí, sí, vuelven los patios sonoros. Nosotros mañana estamos presentando a partir de las 20 horas al Facha Luna y sus amigos y al solista Orlando Luna. Vamos a ver si es que el clima y el frío nos permite hacerlo en el patio y si no, bueno, será en nuestro auditorio, pero retomamos, ya iniciamos nuevamente el ciclo Patio Sonoro 2017. ¡Gracias!